¿Cuántos likes no es de este vídeo? Yo lo sé en ti ¿Cuántos likes? Sí Vamos, 100.000, obvio 100.000 Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Aquí estamos en Sevilla para hacer un vídeo muy especial Hoy tengo un futbolista de élite Que es Javi Bueno, bueno Como te he presentado, es espectacular, eh Super élite Y ahora de verdad De verdad, quien nos va a enseñar el fútbol Es el futbolista que tenemos hoy De élite profesional Nuestro invitado es Mar Bartra, por favor Entra aquí Un placer, tío Un placer tenerte en el canal ¿Cómo estamos, tío? Muy bien Bueno, vamos a hacer dos retos Hoy tenemos de invitado especial a Bartra Jugador del Betis Seguro ya lo conocéis todos, obviamente En el que primero vamos a hacer unos corners Donde tenemos que intentar meter gol olímpico ¿Cómo lo ves? Bien, bien, ¿no? Y lo segundo que vamos a hacer, Javi Son Mi especialidad Los penaltis Sabéis que Javi es especial al tirar la Javiña La Javiña es un tipo de tiro En el que Javi siempre tira al centro O sea, no igual a donde le digas que tire Que él siempre tira al centro Pero bueno, entra luego en portería Marco gol y eso Y vamos a tener Perdón, vamos a turnar nosotros de portero, ¿vale? Ya habrá un vídeo después diferente Entonces Vamos a elegir primero quién empieza Porque antes de empezar Lo único que voy a preguntar a Marc Es cuántos likes presentes a este vídeo Tengo un sentido ¿Tentos likes? Sí Pues... Por encima de la media Esa buena, tira alto ¿Pero cuántos por encima de la media? Un número exacto Vamos, 100.000, obvio 100.000 Antes nos ha dicho que quería 450.000 Solo que yo le he dicho Que no era el salvaje a la Javiña Pero 100.000 está muy bien Pero 100.000 nos conformamos Nos conformamos, ¿no? Sí Perfecto Pues vamos a empezar Y Marc va a elegir Quien empieza tirando los corners Ah, vale Javi ¡Hala! Para el corner, chavalote Me lo fui a meter muy... ¿Para qué haces? El rechazo Está haciendo ya las trampas, ¿sabes? Es que... Y está la misma línea más lejos Lo único Venga, va Está cerca el primero Demuéstramelo lo que crees que eres De locos Bueno, bueno Me va a hacer Me va a hacer Me estará descansionando mal, tío Espera, espera Calma, calma Que presión, tío Me está descansionando, Javi ¡Vamos! 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 ¡Otro palo! ¡Vamos! Javi, mira, te voy a dar una ventana Sí, mira No me lo creo ¡Sí! Lo he dicho Estaba calentando Tenemos que marcar mínimo el cada uno, ¿no? Sí Pero bueno, yo creo que se puede Entonces el turno ahora es de... Vale Vale Marcar, es que si tiro el último tengo mucha presión Entonces tiro yo ahora Y le dejo toda la presión a Marc ¡Ole, ole! ¡Vamos allá! Es mi turno Tengo que hacer mínimo una En la de calentamiento he marcado dos de tres Pero bueno, no sé Eso no cuenta, yo he marcado tres de tres Y tampoco me han contado ¡Fuera! ¡Uy! ¡Al espado! La que presión, porque mira Esta es la mofada Si es que te lo he dicho No te he avisado O sea, puede ser que me ponga perdiendo Y metiéndome con Javi, ¿sabes? Vale, porque esta la meto, mira ¡Buenísima! ¡Uuu! ¡Qué va! ¡Buenísima! O sea, como sería, he metido dos de tres Siempre me pasa eso en los retos, tío Te lo juro Es más, me apuesto diez flexiones a que Marc no mete ninguna ¿Sí? ¿Varéis? No te pierdes Si no meto ninguna Si no meto yo las flexiones Y si no... Vale, eso pues 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 Se viene la callada de boca ¡Vamos! ¡Uy! Ok, ok, ok Vamos, pero nada, cero presión Nada presión O sea, nada vas a fallar ¡Vamos! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Uy, uy, 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 uy! Escucha, ¿eres consciente de que Javi se pone primero? Venga, a ver, a ver ¿Eres consciente de que si falla hace diez flexiones? Espera, espera, eh Porque estáis en medio, es que no sé, no veo nada Espérate, espérate, espérate Vale Vuela fuera, eh ¡Vamos! ¡Yee! ¡Jajaja! Venga, una Dos Tres Cuatro Y doce Siguiente Qué fuerte que van a poner, tío 10 Más fuerte Vamos, joder, Javi Voy perdiendo no sé cómo Pero bueno Vamos a ganar los penaltis. Mira, Mark está contento porque ganamos el primer reto. Estamos en empate, estamos en empate. No pasa nada, porque como ahora las especialidades de Javi son los penaltis, yo no sé cómo voy. Último, sinceramente. Vamos a los penaltis. Por hablar tanto antes. Vamos a los penaltis, ¿vale? ¿Por qué? Nos la vamos quedando entre tú y yo. ¿Tú te vas a quitar también? ¿O tú no? ¿Prefieres no quedártela, no? Deportero. Los penaltis. ¿Me pongo deportero? Nos vamos a ir turnando, pero ¿tú quieres o no quieres? Sí, sí. Vale, entonces nos vamos a turnar los tres. ¿Cuántos penaltis? Vas a empezar tú igual que antes y tiramos cada uno tres penaltis de momento. Vamos a ver cómo se va contra el penalti, ¿no? Vale. Pero no seguidos, ¿eh? Alternados, no, uno a uno y uno. Vamos a los penaltis. Sí, sí, ¿no? No, 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 pero te dejo. ¡Me quiero que la falles! ¡Tolazo, eh! Tienes que ir por provecho. Sí, claro. A ver si... ¡Vamos! Al centro de la portería Javi, ¿ves? Está más tirado, Javi. Casi la para, ¿eh? Está más tirado. Ahora como fallo yo ya así que... Siempre tira arriba a la izquierda. ¡Aaa! Estamos iguales, uno, uno, uno. Se la voy a parar a Javi. Guarda tu hija. ¡Tolazo, eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No puede ser! ¡Vamos! Eso es un punto también, ¿no? No ha tirado las cuadras en su vida, Julio. A ver. Vale, ok. Perfecto. ¿Estás listo? Este no ha marcado, ¿no? Sí, ha marcado. Me he confundido con esta ronda. ¡Vamos! Ah, está mezclando ya, ¿no? Sí. Como ha perdido ahí, ¿sabes? Ah, ok, ok. Se acabo y ganando. Me parece bien. ¡Vamos! ¡Vamos! Sabía, sabía, sabía. Yo sabía. No, no. Si tú metes, la voy a meter, ¿sabes? No, que la voy a meter, ¿sabes? En el sitio de cuadro, ¿no? Vamos a confiar, vamos a confiar. Es suyo penalti, ¿eh? ¡Ah! ¡No me duermen las arañas, tío! Si yo meto el penalti, aquí acaba el reto, o sea que podríamos empatar los tres o perder, acabar yo de perder dos. ¡Eso, eh! ¡Vale, poste! ¡Márquez! ¡Fuera, eh! ¡Aguántala, aguántala! ¡Aguántala hasta el final! ¡Se pone nervioso! ¡Vamos! ¡No, no, no! Tiro cada uno y el que dé ha ganado. O sea, me refiero. ¿Desde medio campo? Es difícil, ¿no? Sí, eso lo hacemos. Tres intentos cada uno. Vale, pero vamos a hacer tres intentos cada uno, y si no le damos, empate técnico, ¿vale? Perfecto, vamos a intentarlo. Salimos. ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Creo! ¡Tiro perfecto! La verdad que si golpeo la técnica es todo, es muy bueno. Eso es cuando te dicen que... De portero estás aquí... El primero puede ser que se vaya un poco lejos, pero... No, no, no. Tienes una técnica increíble de golpear, creo. Espectacular técnica de golpear. Pero Ronald, niña al lado tuyo no hay nadie, te lo digo. ¡Pero un momento, Javi! ¡Eh! ¡Ja! ¡Jajaja! 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 Hay que reconocer que no se le da mal el fútbol. ¡Jajaja! Bueno, chicos, empate técnico. Sí, hemos empatado totalmente. Y ya sé que era aquí, ¿no? Ya sé que era aquí, pero lo vamos a desempatar en otro vídeo que nos vamos a hacer controles. Marc nos va a enseñar o nos va a explicar cómo se controla y Javi y yo, que somos los cojos, vamos a intentar controlar de forma perfecta. Igual que Marc. Así que esperamos que os haya gustado el vídeo. ¿Estaba molado o no? Sí, lo veréis. Me hubiera gustado ganar, pero bueno. Pero bueno, está bien. Es un empate y así quedamos bien todos. Es un empate. Somos todos muy amigos, ¿vale? Sí, sí, sí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Chao. Chao.